¡Sale! ¡Sale! Dime que por qué te asoño también Cuando tú me hablas Me toma un cabrón Me estás dando ¡Me estás dando! ¡Sale! 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 Me estás dando malas vidas Yo no te veo A escapar En la ventana mía Por lo menos date cuenta En la ventana mía Por favor No me deja ni respirar Tú me estás dando Me estás dando Malas vidas Tenta En la ventana mía Tenta Uno En el Tenta 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 ¡Sale! ¡Te ver ole remains positivas! Mi corazón Mi corazón